¡Largaron la segunda carrera! Salen juntos, trata de hacer la delantera Todo nuestro a pelear con él por fuera El 1A viene, cuerpo y cuarto abierto Corre, vértigo cruzan por Primero de frente al disco, van a girar la curva De los últimos 1.400 de carrera Cuarta ubicación para el 1, Kadhafi Quinta ubicación por fuera Para el competidor, número 5 Hailim a la cabeza por fuera, viene corriendo Candy Balboa, cuerpo y cuarto por dentro Corre Aprico, tres cuartos, dos cuerpos por fuera Shazbek a dos cuerpos Prado Pinses, dos cuerpos, viene saliendo de marcha Para tu envidia El número 4, estamos en la recta de Camino América Adelante, corre el 8 Todo nuestro cuerpo de ventaja Lo sigue por fuera El competidor número 9, vértigo Cuerpo y medio adentro, corre El 1A viene, cuerpo y cuarto por fuera Se ubica el número 6, Candy Balboa Cuerpo y medio, está ubicado el 1 Kadhafi, cuerpo y cuarto Se arrima por dentro El competidor número 3, Aprico Tres cuartos de cuerpo abierto Prado Pinses a la cabeza Por dentro, corre Shazbek Dos cuerpos y cuarto adentro Hailim, dos cuerpos, cierra la marcha Para tu envidia, los últimos 650 Le plantea lucha al puntero por fuera El número 9, vértigo Estiró medio cuerpo, lo sigue Todo nuestro cuerpo y cuarto por fuera Candy Balboa Cuerpo y cuarto por fuera Prado Pinses a dos cuerpos adentro Kadhafi, tres cuartos de cuerpo por fuera Corre Aprico, da el cuerpo adentro Viene y en los últimos 400 Comienzan a volcar el codo De la segunda Hacen su ingreso a la recta final 300 para el disco Vértigo, dos cuerpos de ventaja Lo sigue Candy Balboa Por fuera, Armando la atropellada Corre Prado Pinses en los últimos 200 metros Adentro, vértigo por fuera Prado Pinses en el medio Corre Candy Balboa 120 para el disco Por fuera, Prado Pinses Medio cuerpo, lo sigue por dentro El competidor vértigo en el medio Candy Balboa A los últimos 40 metros por fuera Prado Pinses a la cabeza Lo sigue vértigo que vuelve por dentro Cabeza, cabeza por fuera Dos adentro, nueve Y cruzaron el disco Prado Pinses en el medio Empleje y revelación Gracias Gracias.